Caronte, ¿Cuándo y dónde se puede ver la serie de Roberto Alamo? La ficción se estrenó en 2020 en Amazon Prime Video, pero ahora llega a la televisión en abierto. Además de Alamo, Miriam Jovanel y Itziara Tienza componen el reparto. Roberto Alamo y su drama judicial sobre un delito que nunca cometió ha renacido. La serie, que llegó a Amazon el 6 de marzo de 2020, llega ahora a la televisión en abierto para seguir enganchando a los espectadores. Desde el lunes, 15 de marzo, Caronte se emite en 4 todos los lunes a las 10 y 45 si nada hace cambiar la decisión de la cadena. Adimas, está disponible en Amazon Prime Video para que la puedas ver donde y cuando quieras. La ficción cuenta la historia de Samuel Caronte, un ex-policía que acaba de salir de la cárcel tras cumplir condena por un crimen del que es inocente. Ha aprovechado su estancia en prisión para convertirse en abogado penalista y se hilde ahí dispuesto a ayudar a todos aquellos que hayan pasado por lo mismo que él. Ocho años después, consigue que su caso sea revisitado y limpia su nombre. Poco después, una conocida de la familia le pide ayuda ante una acusación injusta. Caronte entonces vuelve a Madrid para empezar de nuevo. La serie es una mezcla de drama legal, policiaco y familiar que reúne a un reparto de lujo. Además de Álamo, cuenta con la participación de Miriam Jovanelli, Velvet, Belén López, Luna, El Misterio de Calenda, Natalí Poza, La Boda de Rosa, Miguel Bernardeau, Elite, y Marta Nieto, Madre. El equipo ha rodado en Gijón y en Madrid. La iglesia de San Pedro o la playa de San Lorenzo son algunas de las localizaciones elegidas en la ciudad asturiana. Caronte fue la primera serie de Mediaset que compró Amazon Prime Video para incluirla en su catálogo. La emisión en cuatro llega ahora, un año después de que los suscriptores a la plataforma de streaming hayan podido verla. El acuerdo quería conseguir que la ficción tuviese repercusión internacional, llegando a distribuirse en una versión doblada al francés y otra al italiano. Madres, señoras del, H, Ampa y El Pueblo son otras series que pertenecen al acuerdo entre compañías. De este modo, se emiten en exclusiva en Amazon durante unos meses antes de su estreno en abierto. Gracias. 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 Gracias.